Hermanos, muy buenas tardes. Por favor, acompáñenme a ver el siguiente video. Les recomendaría leer un poco. Este país necesita dejar de tener políticos ignorantes, ignorantes. Necesita tener gente formada, gente que apuesta por un país distinto, que se suma para generar empleo, que hoy se suma para defender la vida, que hoy se suma para luchar contra la pandemia. No necesitamos más opinadores que funcionan a cuerda como él desde la Argentina y que repiten como ventrílocos lo que se les instruye. Necesitamos gente que reflexiona y que con conciencia apuesta por su país. Y tenemos la posibilidad ahora en las elecciones de deshacernos, finalmente, de una organización política que manejaba los órganos del Estado, que rifaba la plata del Estado, que ponían los contratos y concesiones a sus amigos y que seguramente de a poco, como avance la justicia, sobre el Flamengo. Ahí lo acabamos de escuchar, hermanos, al viceministro Wilson Santamaría, el cual textualmente dijo y mandó a leer a Andrónico Rodríguez, le dijo político ignorante, que es un títere, que funciona a cuerda, siguiendo órdenes desde la Argentina, que ya no se necesita más políticos mediocres, que se necesita gente que apueste por la vida, gente que apueste por el empleo, y como siempre, y es clásico de estos políticos, prácticamente criminalizó al movimiento socialista. Me pregunto lo siguiente, señor, si usted dice que Andrónico Rodríguez es un títere que funciona a cuerda, pues yo le digo que usted es un payaso que funciona a pilas. Porque si está hablando de un gobierno que defiende la salud, que defiende el empleo, imagino que no está describiendo este gobierno, para nada. Porque dicho gobierno que está actualmente en el poder, déjeme decirle, es el mismo gobierno que gestionó la compra más grande de respiradores, o mejor dicho, ventiladores mecánicos, los cuales hicieron entrar por pedazos al país para justificar el sobreprecio absurdo y criminal, el cual se hizo hacia todos nosotros los bolivianos. Mismo gobierno que está lleno de incompetentes, mediocres e ignorantes, en cargos públicos como su persona mismo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y a esa lista se pueden sumar gente como Iván Arias, gente como el señor Murillo, e incluso personas que ahora no están, pero que estuvieron, como el señor Tuto Quiroga, al cual se le fabricó un cargo para que pueda estar ahí hablando pura babosada, pura incoherencia, y haciéndonos quedar como bolivianos, totalmente mal ante el mundo entero. Ahora, yo le digo, cuando dice político ignorante, creo que se refiere a usted mismo, ¿no? Y a todo ese séquito de autoridades que junto con usted ahora están gobernando este país. No creo que se refiera a Andrónico Rodríguez, joven, profesional, no sé si lo sabrá o no, pero se lo voy diciendo, profesional, graduado en ciencias políticas, con una capacidad y un liderazgo nato, duela a quien le duela, esa es la realidad. Y con una representatividad y apoyo que ni usted, con todos sus ministros, ni con la señora Yanine Ayles juntos, jamás llegarán a tener. Esa es la realidad. Así que yo no entiendo usted de dónde saca ese discursito barato que acaba de dar, insultando e ofendiendo a un joven. Porque en lo que a mí concierne, usted es esa clase de político fósil, viejo, el cual prácticamente tiró raíces en los cargos públicos. Y no quieren salir por nada del mundo de esa zona de confort. Eso es lo que significa gente como usted que sale a ofender, sale a discriminar. Déjeme decirle lo siguiente, a ese joven al cual trató en estos momentos de hacer ver mal, de discriminar, de insultar, de ofender, clásico de aquel que no tiene argumentos más que simplemente la ofensa, estuvo haciendo las mayores gestiones junto a otros dirigentes del Trópico Cochabambino para dar la mayor cantidad de ayuda solidaria hecha física en frutas y vegetales que desde el Trópico Cochabambino salieron hacia todo el país. Ayuda solidaria que ni de usted, que habla ahí, ni de sus homólogos, homólogos, ministros como Ser Murillo, Iván Arias, el Tata Quispe, fueron capaces de tener. Ustedes son la clase de políticos que hablan de solidaridad, pero les duele largar 10 bolivianos para ayudar a otra persona. Ustedes son la clase de políticos que hablan y dicen que otros gobiernos, otras autoridades, pusieron familiares en cargos públicos, pero no ven qué es lo que está pasando actualmente. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Dígame, ¿qué es lo que se llama ese cargo de gestión social que tiene la hija de la presidenta? ¿Qué es lo que hicieron con la hija del señor Murillo que la mandaron de cónsul no sé a dónde? ¿Qué es lo que hicieron con el científico, el genio, el que nos compró los respiradores, Mohamed Mostajo, que es el yerno de la señora Janine Áñez? ¿Que eso no es nepotismo? ¿Que eso no es encajar a familiares en cargos públicos? ¿Que eso no es abusar del poder y autoridad que te da un puesto en el gobierno? Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Dígame, responda. Además de salir a hablar payasadas y tratar de hacer quedar mal a mi hermano Andrónico Rodríguez, ¿qué carajo más usted hizo por el país? Dígame, ¿qué más? ¿Qué propuesta dio? Además de hablar payasadas. Señor viceministro, ¿qué más? Yo le pediría de la manera más atenta y gentil que no tramida sus palabras antes de ofender a Andrónico Rodríguez y a cualquier joven que esté tratando de generar mediante sus ideas, mediante sus acciones, políticas que vayan a ayudar a toda la sociedad boliviana. Y cuando usted haga algo, recién salga a cuestionar a otra persona. Y mientras simplemente sean palabras y su persona no beba un dedo en beneficio de los demás, lo mejor que podría hacer es cerrar la boca y dejar de hablar tantas incoherencias tratando de insultar y ofender a alguien a quien usted no le llega ni a los talones políticamente. Simple y sencillo. Espero le haya quedado claro, espero haya sido elocuente lo que le acabo de decir. Sin más que decirle, señor viceministro Wilson Santamaría, mi persona se despide amable y gentilmente de usted. Que tenga un buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los vídeos.